O sea, si se atrapa. Termina, que le dio, terminara a su computadora, pues inmediatamente le va a presentar cuál fue el puntaje que tuvo, por ejemplo, en habilidades cognitivas, cuánto sacó en habilidades cognitivas, como decimos los profesores. Igualmente en competencias, en la prueba de conocimiento disciplinares y pedagógicos. O sea, al término, el postulante tendrá las notas, ¿verdad?, en su computadora, como es costumbre. Y podrá entonces ya salir sabiendo si voy a la entrevista o, lo que le deseamos a todos y todas, es que todo el mundo pase a la entrevista o si se sacó en mail o la suma.